Cuando logras que todas las áreas tengan objetivos en común, de manera muy orgánica se empiezan a comunicar entre ellas. Me gusta estructurar el equipo pensando en que si un día me quito a mí, el equipo va a seguir trabajando. Cómo combinar el growth y el performance con una mano. Hay un espacio en el mercado para esta propuesta que yo tengo. Eso es lo más importante para una compañía en la etapa temprana. Tener un posicionamiento claro te ayuda muchísimo. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenida a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Alex Granados y hoy estamos con Carlos Cantú, que tiene un track record en marketing brutal. Y así como pequeños highlights, ha sido director de marketing de MEA en Twitter, CMO de Freepik, y ahora está con distintos proyectos, entre ellos, pues, Credo, que luego nos contará un poco más de qué va esto. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy contento. Gracias por la invitación, Alex. Gracias a ti y a Product Hackers. Y bueno, a los que se toman el tiempo de escucharnos, espero que sea una conversación divertida y que les ofrezcamos alguna perspectiva nueva que les ayude. Bueno, Carlos, pues yo también lo espero. Bueno, muchas gracias por pasarte. Y bueno, me gustaría comenzar con un tema que me parece un poco... Pues difícil, ¿no? Pero que me parece súper interesante porque el otro día, bueno, vi un post que subiste a LinkedIn, ¿no? Haciendo un, pues bueno, un análisis de una campaña que hizo Nike relacionada con los Juegos Olímpicos y tal. Y oye, pues ha habido un giro grande, ¿no? De grandes marcas, pues como en ese caso de Nike específicamente, que han dejado un poco el branding de lado, ¿no? Quizás cambiándolo un poco más por performance y, bueno, esto ha ido generando, pues bueno, aparte de un debate, también ha ido generando distintos problemas, ¿no? Por ejemplo, Nike comentábamos en un podcast hace poco que tuvo una gran caída de ingresos, tuvo una gran caída en bolsa, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría entender un poco cuál es tu visión de esto, ¿no? De branding versus performance. Pues cómo conviven, ¿no? Qué ventajas tiene uno u otro, ¿no? Todo desde tu visión. Sí. Es un tema muy interesante que está como muy en boga, ¿no? En el mundo del marketing. Yo creo que en el mundo de marketing tenemos algunas falsas dicotomías. Y para mí, growth y branding no necesariamente son excluyentes o tienes que elegir una y otra. Creo que el caso de Nike es un buen ejemplo. Lo que le pasó a Nike es que cambió completamente su estrategia, por un lado. Pero es verdad que por el otro lado, pues empezaron a surgir competidores que empezaron a retar el modelo de negocio de estas marcas como Nike o como Adidas o como Puma, porque hablamos mucho de Nike, pero, pero, bueno, no es la única que está sufriendo. La decisión que tuvo Nike fue centrarse en una estrategia de comercialización, no necesariamente de marketing, direct to consumer, ¿no? Voy a vender directamente a los consumidores. Y parece, cuando ves la data, que es la decisión correcta. Tal vez lo que pasa es que hicieron el cambio demasiado rápido o por lo menos aparentemente lo hicieron en vez de hacer una transición, pues quisieron tomar decisiones muy rápidas y cambiar muy rápido y tal vez eso fue lo que les afectó. Pero, pero justo lo que yo mostraba en ese post que mencionas es este esfuerzo enorme que hicieron durante las Olimpiadas, donde no son patrocinadores, pero, pero montan una exhibición gigante y no solo una exhibición, sino una experiencia enorme en uno de los museos más representativos de París, que es el Centro Pompidou, además de una exposición en el interior, una exhibición muy interesante. También en la parte exterior, en la plaza que hay afuera del Centro Pompidou, montan una pista de skating enorme. Hacen, hacen todo, todo un trabajo que sin duda no es performance, está muy enfocado en el branding. Y para mí ese es como una marca que quiere tener éxito, que quiere crecer, no puede elegir entre uno y otro. Creo que las dos son igualmente importantes. Eso sí, cada compañía tiene momentos distintos que requieren estrategias distintas donde hay que priorizar el crecimiento a largo plazo y a veces hay que construir, hay que poner más recursos en construir la marca. Para mí, si pudiera ser, decirlo de una manera muy simplista, el growth te asegura el éxito a corto plazo y el branding te ayuda a construir el largo plazo. Entonces, pues, si tú le preguntas a un founder qué le interese, el corto y el largo plazo, pues, que estoy seguro que la mayoría de los CEOs o de los founders te dirán que las dos, pero claro, dependiendo del momento, te dirán ahora lo que más me urge es conseguir revenue, mejorar los números, ¿no? O ahora que los números están bien, el crecimiento es saludable, pues, enfoquémonos más en lo que sigue para que este crecimiento sea sostenido a lo largo del tiempo. Total. Y desde tu punto de vista, ¿qué ventajas y qué desafíos tiene cada una? O sea, cómo tomar, obviamente has dicho que hay que usar las dos, ¿no? O sea, son compatibles, pero ¿cuáles dirías que son un poco esos desafíos que trae una y otra? Sí. Bueno, empezamos con el growth, si te parece bien, porque sin growth no hay marca, ¿no? Este, pues, te da la tranquilidad, te da los números, te da la tranquilidad financiera y te da la confianza cuando ves que tu negocio está creciendo, la confianza de seguir trabajando, de seguir invirtiendo, de atraer inversores y al final, pues, es la gasolina que hace que la máquina pueda seguir funcionando. Entonces, pues, esa es la gran ventaja. La, el reto para mí es que es justamente una gasolina que hay que estar inyectando constantemente y que en cuanto dejas de inyectar, se siente inmediatamente como un parón o por lo menos una desaceleración, ¿no? Entonces, es muy constante. ¿Cuál es la ventaja del branding? Que si lo haces bien, seita esa maquinaria para que cuando le pones gasolina avance más rápido, ¿no? Pero si no hay gasolina, el reto del branding es que si no hay gasolina, por más que la máquina esté muy bien aceitada, va a ser muy difícil que avance. Ese es mi punto de vista. Y cuando el corto plazo no está resuelto, pues, difícilmente te puedes enfocar en largo plazo. 100%. Oye, y para ti, ¿qué dirás que aporta el branding a una empresa? ¿Podemos hablar del branding como una palanca más de crecimiento dentro de, pues, bueno, de todas las que pueda haber en la empresa? Pues, para mí hay, obviamente, muchas aportaciones, pero voy a decir que tres que son muy importantes. La primera es que ayuda a incrementar el valor del producto o del servicio que tú ofreces. Hay categorías donde esto es más palpable, hay categorías donde tal vez no es tan palpable, pero no porque en esa categoría la marca no es importante, sino porque en ese momento de la categoría, el entorno, la competencia, hace que tal vez el producto sea lo que defina la categoría. Pero si tienes competidores presentes, futuros, el branding va a ser muy importante. Entonces, lo que haces es que da más valor. Simplemente por tener una marca fuerte, tu producto, tu servicio va a ser percibido como de más valor, lo que te permite tener más margen. Hacer que tu negocio no sea solo de volumen, sino que sea un negocio con más margen. Esa es la primera. La segunda es que te ayuda a tener visibilidad en el mercado, que te ayuda a que haya más visibilidad de tu producto o tu servicio, porque la gente no solo ve lo que ofreces, sino que si reconoce tu marca, es más fácil que entienda cuál es tu propuesta de valor, porque detrás de la marca ya atribuye ciertos valores y también que te recuerde. Y el tercero, que tal vez es menos palpable, pero creo que igualmente importante, es que ayuda a cohesionar el equipo de una compañía. Cuando tú tienes un logotipo en tu t-shirt o en tu backpack y este logotipo la gente lo reconoce y este logotipo a ti te da orgullo, es una motivación adicional y una ayuda adicional para el equipo de la compañía en las distintas áreas. Me parece muy interesante este último punto, porque quizás es algo que la gente no piensa tanto, pero eso también puede hacer que la gente quiera trabajar en tu empresa, simplemente por esa marca tan potente. Y que quizás es una de las cosas no tan obvias, porque quizás no impactan tan directamente, por así decirlo, en números, pero es algo importante, que la gente tenga ese orgullo y quiera quedarse y quiera entrar, tengas una lista de espera para entrar en tu empresa, porque esa marca es muy potente, es clave. Y eso, pues obviamente también para la captación de talento, con los ingenieros, por ejemplo, los programadores, los expertos en inteligencia artificial generativa, ahora estas funciones que están tan socorridas, es muy importante, pero también para hacer negocio en muchos sentidos. Por ponerte un ejemplo, no es lo mismo si yo le escribo un correo a un influencer y le digo, oye, me encantaría hablar contigo, porque tengo una propuesta de Tenis Cantú, que si digo, oye, me encantaría hablar contigo porque tengo una propuesta de Nike, y en muchos sentidos te ayuda a abrir las puertas. 100%. Bueno, con el branding, digamos que uno de los problemas, y por lo que también cuesta tanto venderlo internamente, es el tema de medirlo, cómo mides el impacto del branding. Me gustaría un poco entender tu visión de, oye, cuál es un poco esa mejor forma, en tu opinión, de medir todo el branding en sí, el impacto, etcétera. Hay muchas cosas típicas que se suelen comentar, pues, oye, yo qué sé, menciones de marca, bla, bla, bla. Pero me gustaría un poco entender cómo lo ves tú esto. Sí, ese es un gran punto y es muy complejo. Te diría que la forma más saludable de medir un branding, para empezar, es algo que tiene que suceder a largo plazo. Los cambios en la percepción de una marca no suceden de un día a otro, a menos que realmente suceda un escándalo detrás de una marca, ¿no? O un lanzamiento espectacular. Pero lo normal es que sea difícil medirlo en lapsos menores de un año. Algunas marcas que tienen mucha presencia en medios, lo pueden medir cada seis meses y notarán que la aguja se mueve, pero eso es lo primero que te diría. Y se tiene que hacer con, desde mi punto de vista, principalmente con encuestas y entrevistas, en donde vas y preguntas a tu target, a tu audiencia, qué opinan de ciertas marcas, qué marcas recuerdan, ¿no? El reconocimiento de marca, la preferencia de marca, desde el top of mind y demás. Entonces, eso se hace con encuestas, con entrevistas, con ese tipo de investigación. Para mí eso es la forma más tradicional de hacerlo. Después, dependiendo de las categorías, hay algunos otros indicadores que te pueden ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, en algunas categorías en las que yo he estado, se mide mucho con las menciones en redes sociales, ¿no? Las búsquedas orgánicas en Google, por ejemplo, ¿no? Cuántas veces al día, cuántas veces en el mes, un usuario pone el nombre de tu marca cuando está buscando. Ese tipo de métricas, pero eso depende mucho de la categoría. También te dicen, por lo menos, qué tanta conocimiento de marca hay. El net promoter score que se usa para todo, pues también ayuda de cierta manera. Pero tiene esa complicación, es verdad. Pero hay mucha literatura en la que se vincula a través de estudios, se vincula el crecimiento de un negocio al valor de una marca, ¿no? Entonces, aunque no lo ves directamente en tu negocio, es difícil verlo. Por lo menos deberíamos tener la tranquilidad de saber que cuando estamos construyendo marca, estamos construyendo negocio también. 100%. Oye, y tú que has trabajado en tech, ¿no? Principalmente, un poco es tu background. ¿Te parece que es difícil vender a nivel interno el poder del branding? Porque además yo creo que en tech se suele basar bastante más en números, ¿no? Como que no está, si te vas a un corporate, por ejemplo, como que quizás es mucho más fácil hablar de branding, bla, bla. Pero que si te vas a una startup, pues si te vas a eso, un Twitter, por ejemplo, quizás es mucho más complejo, ¿no? Muy complejo. En mi experiencia, cuando le hablas de marca a un founder de una startup, incipiente de una startup ya bien establecida, de una scale-up, todos entienden que es importante. En mi experiencia. O es fácil hacerles ver la importancia que tiene. El problema, lo complicado, es lo que dicen los americanos, el walk the talk. El, OK, ya te entendí, ya te creo. Ahora me voy a comprometer. Porque es muy fácil que las vicisitudes del negocio te hagan perder el foco y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, la marca puede ser muy importante, pero hoy tengo temas más urgentes que resolver. Entonces, para mí eso es lo que he encontrado complicado. No tanto convencer al equipo directivo de la importancia de la marca, pero mantener el foco, ¿sabes? El no abandonar la marca en momentos difíciles. Total. Y además, creo que justo en una startup es incluso, o sea, porque por naturaleza una startup pivota bastante, ¿no? Entonces, incluso podría hasta perjudicarte, ¿no? En algún momento de, hostia, no, que yo me he posicionado aquí y ahora quiero ir a esto que es lo contrario, ¿no? Entonces, entiendo que, por eso en early stage sobre todo, ¿no? Que no se le dé tantísima importancia, pero oye, a larga es súper importante. Entonces, es complicado. Este es un muy buen punto. Yo creo que sí es muy importante la marca, solo que lo vas haciendo por etapas. Pero es que, por ejemplo, es algo de lo que yo hablo mucho ahora que estoy en contacto con muchos founders y demás, es no se dan cuenta la importancia que puede tener una mala decisión en branding al inicio, qué importancia puede tener a largo plazo. Un mal logotipo, un mal nombre, porque además lo que pasa con estas compañías es que empiezan y dicen, mira, bueno, si después hay que cambiar, no hay que cambiarlo, no pasa nada. Pero conforme van avanzando las compañías, cada día que avanza una compañía es más difícil hacer un cambio en el nombre, en el logotipo, tal vez en el posicionamiento sea un poco más sencillo, pero yo siempre prefiero, yo siempre recomiendo eso. Es mejor tener una estrategia y después tener que cambiarla que más adelante no tener que, no tener una estrategia y empezar de cero. Entonces, tienes un posicionamiento con el que te sientes muy confiado, vamos con ese posicionamiento. Si más adelante hay que cambiarlo, vamos a cambiar. Pero es que la marca, como decíamos hace un rato, Alex, la marca no solo te ayuda con el consumidor final. Si estás levantando rondas de inversión, es muy importante que los inversores vean una marca que les parece que está sólida, les parece, hasta es importante que vean, pues, una marca sexy. A veces hasta los inversores también les importa el logotipo que hay detrás de su inversión. Entonces, claro que no van a tomar una decisión solo en base a la marca, pero hay un dicho en marketing, en publicidad, que me gusta mucho, que es todo comunica. Entonces, pues, mientras más redonda sea tu oferta, es mejor, ¿no? Y luego, la parte del posicionamiento, pues, para mí es lo más importante en lo que tiene que trabajar una startup, es el fit to market, ¿no? Es esta idea que yo tengo, ¿hay un espacio en el mercado para esta propuesta que yo tengo, para este beneficio que yo ofrezco, para esta solución que yo quiero darle a la audiencia? Eso es lo más importante desde mi punto de vista para una compañía, en la etapa temprana y tener un posicionamiento claro te ayuda muchísimo. Si después necesitas explorar dos o tres o cuatro posicionamientos, está bien, pero cada posicionamiento es lo que te permite ir al mercado, decir, mira, este es mi posicionamiento, ¿es relevante o no es relevante? Y si no es, bueno, pues traigo otro, pero ese es un trabajo que hay que hacer de manera muy temprana y ahí el posicionamiento desde mi punto de vista juega una labor crucial. Cien por cien. Además que, bueno, hay mucha empresa, sobre todo startup, que no sabe por qué es distinta, o sea, incluso afecta a todo, oye, esta propuesta de valor, incluso a todo lo que haces a nivel de marketing, de negocio, de por qué este cliente sí, por qué este cliente no, creo que también ayuda mucho este posicionamiento de branding y todo esto. Sí, porque después es muy difícil encontrar la frontera entre esto es marketing, esto es go to market y esto es estrategia de producto y de compañía, porque todo está entrelazado. Entonces, para mí, pues incluso no es tan importante saber si esto es marketing o no, pero tener claro esos preceptos, sí. 100%. Oye, ¿y qué nos puedes contar un poco de tu época en Freepik? Porque, bueno, durante el tiempo que estuviste ahí hubo un gran rebranding, ¿no? Para posicionar a la empresa más hacia la IA, ¿no? Porque en un principio, pues digamos que Freepik su modelo de negocio era banco de imágenes, tal cual, ¿no? Y, claro, luego tuvo que pivotar, ¿no? Con esta nueva llegada de la IA generativa y todo esto a eso, a ser una empresa más basada en IA, ¿no? Entonces, me gustaría un poco entender, si puedes contarlo, el contexto de todo esto y cómo fue todo este proceso de rebranding, pues bueno, desde dentro, ¿no? Sí, pero fíjate, este es un muy buen ejemplo porque las cosas sucedieron un poco al revés. Primero se llevó a cabo un proceso de rebranding muy profundo en el que no solo se cuestionó la imagen de marca, el logotipo, se llegó a cuestionar el nombre de la compañía aunque después se decidió mantener Freepeek, el posicionamiento, pero también un paso más arriba. ¿Cuál es el propósito de la compañía? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos creando? Y para mí eso fue clave porque cuando estábamos en ese trabajo, en ese momento, el equipo directivo de Freepeek decidiendo, oye, pues, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? Definimos que el propósito de Freepeek, la razón de existir de Freepeek era ayudar a que las personas pudieran diseñar mejor y más rápido. ¿Para qué? Para poder expresar el poder que tenían sus ideas. Oye, yo tengo una gran idea. Entonces, definimos que la razón de existir de Freepeek era ayudar a las personas a expresar el poder de sus ideas y para hacerlo necesitamos ayudarles a que pudieran diseñar mejor y más rápido. Y a partir de ahí ya se desarrolló el posicionamiento, la imagen de marca, se actualizó el logotipo y tal. Y en paralelo estaba llegando este tsunami de inteligencia artificial generativa que la primera industria en la que entró fue esta, la industria de las imágenes. Y entonces dijimos, bueno, pues en realidad esto está muy bien porque nuestra razón de existir no es ofrecer un banco de imágenes. Nuestra razón de existir es ayudar a que las personas diseñen mejor y más rápido. ¿Y qué pasa? Que estas herramientas de inteligencia artificial generativa nos ayudan a poder cumplir con nuestra misión de una mejor manera. entonces en base a que había claramente un market fit, había claramente un propósito, un beneficio último hacia el usuario, pues simplemente fue de, bueno, ahora lo que necesitamos cambiar es el cómo, no el qué. Y desde entonces Repick se ha volcado en generar herramientas, en desarrollar herramientas para que la gente pueda seguir haciendo lo que siempre ha querido y necesitado hacer, diseñar mejor y más rápido. ¿Por qué? Para que puedan expresar el poder de que hay detrás de sus ideas. Pero eso solo se logra cuando, nuevamente, cuando no es, el posicionamiento no es un trabajo de marketing, sino viene desde la cúpula de la compañía, desde el equipo directivo, el SEO, y todos lo tienen interiorizado. Entonces, entonces, incluso que empezáramos a desarrollar herramientas de inteligencia artificial, ya el, el, la cabeza del equipo de producto y su equipo se preguntaban, a ver, ¿esta herramienta o esta nueva idea que tenemos nos ayuda a que la gente pueda diseñar mejor y más rápido? Sí, perfecto. Quiere decir que es algo que debemos hacer en Repick, ¿no? Entonces, es una gran idea, pero no tiene que ver con lo que hacemos aquí. Me gusta mucho porque, o sea, al final, es casi como que se relaciona mucho con el concepto de North Star, ¿no? Como esto empujará a North Star, sí, no, pues, si no, pues, lo dejamos para más adelante o directamente no lo hacemos, ¿no? Entonces, me parece súper interesante. Sí, se complementan, complementan. La North Star es un lugar al que quieres llegar, ¿no? Llegarás o no llegarás, pero tú te quieres dirigir a ello. Tal vez, esto es un paso complementario en el que es, bueno, pero ¿por qué queremos ir ahí? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que esta compañía exista y de que nosotros estemos trabajando aquí? Y entonces, creo que se complementan muy bien. En Freepeak también se usaba el concepto, o se usa, supongo, el concepto de la North Star y era complementario. Qué bueno. Oye, ¿y cuáles fueron o qué fue lo más difícil o cuáles fueron los principales desafíos de todo este proceso de rebranding? Porque entiendo que fácil no tiene que ser para una empresa de esas características. Sí. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con un equipo en una agencia en San Francisco muy pequeña pero muy potente porque parte de las ambiciones era tener una presencia más robusta en el mercado de Estados Unidos. Entonces, queríamos a alguien que entendiera ese mercado y que supiera cuáles son los códigos locales. Y eso nos dio una fortaleza en ese sentido, pero después, a la hora de ejecutarlo, al final, Freepeak es una marca global, a la hora de llevarlo a la web, por ejemplo, trajo muchos retos. Entonces, para mí, lo más difícil en una compañía tecnológica es en un SaaS, ¿no? Es implementar ese rebranding en todos los canales porque necesitas incluir a todas las áreas de la compañía porque la papelería del equipo de finanzas, el equipo de recursos humanos, la decoración de las oficinas, todo eso es muy complicado. Y luego, lo que pasa con un rebranding de una marca que ya tienes una presencia importante en el mercado es que siempre vas a sentir una reacción negativa del mercado. Siempre va a haber una parte de la gente que te va a decir no me gusta, está mal, era mejor lo que teníamos porque nos cuesta trabajo acostumbrarnos a algo nuevo cuando durante mucho tiempo vivimos con otra idea. Entonces, también como esas primeras semanas en las que sales al mercado, sales con tu nueva marca y empiezas a recibir mensajes contradictorios de qué bonito, me encanta, qué moderno, qué contemporáneo, qué... Y por el otro lado, no, esto era mucho mejor lo que tenían antes tal, también es difícil mantener la perspectiva al principio. 100%. Oye, ¿cómo procesas esa parte negativa? Porque el branding al final, como digamos que no se basa tantísimo en números, es algo quizás un poquito más objetivo, ¿cómo luchas un poco con esa parte de decir la habré hecho bien o la habré hecho mal? Porque ya te digo, si tú lanzas un experimento de puro performance, al final es como vale, tengo test A, tengo test B y sé perfectamente o todo me indica que esto, esta opción es mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta parte que me parece interesante? Pues sí, necesitas una combinación de elementos. Sí necesitas medirlo, necesitas ir a testear lo que estás haciendo antes y una vez que lo lanzas, mire, la ventaja en el caso particular de Freepeak es que tiene millones de visitantes al día en la web. Entonces, en muy poco tiempo, puedes tener una reacción inicial de tus usuarios actuales, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho. Entonces, intentar medirlo y tener data lo más que puedas, mantener el pulso es muy importante y después pues tener perspectiva, ¿sabes? Como ser paciente. Es muy difícil en una tech company que el ritmo es tan rápido, tan acelerado y que necesitas tomar decisiones pronto y ajustar, de pronto decir, bueno, aquí vamos a darle unas semanas y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues, pues creo que eso y bueno, entender que sobre todo en la industria en la que está Freepeak, que es la industria del diseño, hacer rebranding de una compañía o de una marca que se dedica al diseño, pues es complejo porque tienes la mirada de muchos diseñadores y bueno, el gusto siempre se rompen géneros, ¿no? Pero bueno, necesitas darle un tiempo para ver que se estabilicen las aguas, digamos, y decir, a ver, en realidad, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué proporción de los comentarios negativos y positivos tenemos? 100%. Oye, y también has mencionado un poco el tema de experimentos, y que era fácil hacerlo en Freepeak. ¿Qué iniciativas desde tu punto de vista concreta se pueden lanzar para experimentar un poco con esto? Porque antes has hablado de encuestas, ¿no es algo más que puedas hacer por ahí desde tu punto de vista? Sí, hay muchísimas formas de hacerlo. A mí, la verdad es que me encantan las redes sociales. A mí me encanta poner contenido afuera de las redes sociales y esperar la reacción, ¿no? Y si no hay reacción, eso también te dice algo. Depende de lo que estás haciendo, pero a veces lo único que quieres testear es que no hay una reacción negativa porque tú sabes que para el producto, para la compañía, para tu estrategia, es mejor llevar a cabo un cambio. Entonces, si no hay reacciones, si no tienes muchos comentarios, es suficiente. Otras veces lo que quieres es generar visibilidad y atraer nuevos usuarios, por ejemplo. Ahí las redes sociales son muy importantes para ver cuál es la reacción de la gente y hoy en día pues creo que las marcas tienen que ser muy transparentes y la marca puede decir, miren, la verdad es que estamos testeando nuestro nuevo logotipo, no estamos seguros y al final este logotipo es para ustedes, queremos ver qué opinan, ¿sabes? Y ser muy transparente en el sentido de que esto es un test, pruébenlo, ¿no? De la misma manera que lo haces con tu producto y ofreces un beta y ofreces primero un alfa y luego ofreces un beta cerrado y luego ofreces un beta abierto que es una manera de decirle a la gente bueno, esto ya está para todos, pero disculpen las molestias que esto les ocasione, ¿no? Lo mismo sucede con el branding para mí es muy interesante. Luego hay hay una aproximación al branding y al marketing en general y yo te diría que funciona también para el growth al que yo no le había puesto nunca tanta atención como últimamente, pero últimamente estaban muchas conversaciones sobre este tema y creo que en el mundo del marketing deberíamos de ponerle más atención a esto que es la economía del comportamiento o el behavioral economics. Es una ciencia que se ha especializado en entender cómo detonar ciertos comportamientos entre las personas, ¿no? Primero entender cuáles son las motivaciones que llevan a una persona a tener cierto comportamiento y por lo tanto poder detonar el comportamiento deseado. Y para mí en behavioral economics hay muchísimas técnicas, hay muchísima ciencia detrás, muchísimo conocimiento que deberíamos de traer cada vez más al mundo. Es algo en lo que yo estoy como muy entusiasmado en estos últimos meses. Tengo un muy buen amigo que es un experto en la materia y que tiene un laboratorio en una universidad de behavioral economics y con él cada vez estoy más cerca para ver qué experimentos podemos hacer y demás. Entonces, bueno, ese es para mí otro ángulo que no hemos explorado tanto, que me gusta mucho. 100%. Esa parte también me parece súper interesante, todo el tema de la game theory, ¿no? De todo esto, además hay mucho experimento, ¿no? Ahora o 50 dólares más tarde, ¿no? Pues incluso, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero hubo una persona que ganó un premio Nobel, ¿no? Por simplemente hacer un estudio de cuándo la gente agarra un taxi en Nueva York o cuándo no, según llovía o no. Y igual, ¿no? O sea, me parece súper, súper interesante. Así que 100% que hay mucho que ver desde el punto de vista de marketing. Y, oye, hablando también de experimentación, no sé si lo puedes contar o no, pero bueno, sé que tienes por ahí una historia guay de cuando entrasteis en San Francisco en Freepeak, ¿no? Relacionado ahí con un edificio que me parece un experimento guay que hicisteis, ¿no? A nivel de branding y, pues, si puedes contarnos un poco. Recuérdame un poco más, Alex, porque no estoy recordando lo que me estás... Sí, bueno, por lo que te he entendido era que fuisteis a... O sea, abristeis en San Francisco, ¿no? Y un edificio entero lo... O sea, se convirtió luego en las oficinas si no recorran mal. Ya. Sí. Justo está relacionado con el rebranding de Freepeak. Cuando definimos el posicionamiento, estamos cambiando el logotipo, estamos cambiando los colores, estamos cambiando toda la imagen visual para acompañar este relanzamiento y este posicionamiento y este posicionamiento great design faster, ¿no? Buen diseño, más rápido. El CEO de Freepeak nos dice, oigan, pues, creo que es un buen momento para poner un espectacular, un out of home en San Francisco, en la mítica autopista 101, que es la que conecta Silicon Valley con la ciudad de San Francisco donde todas las compañías tecnológicas que tienen cierta reputación ponen sus campañas para hacerlo nosotros. Y entonces, bueno, tuvimos ahí una discusión si era lo más acertado o no, decidimos llevarlo a cabo y cuando vimos el espectacular estaba montado sobre un edificio que era el edificio más feo de San Francisco. De verdad, no tengo datos al respecto, pero no tengo dudas. Era un edificio espantoso. Dijimos, uff, ¿cómo vamos a poner un espectacular tan bonito hablando de diseño en este edificio tan feo? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si podemos convencer a los dueños del edificio que nos dejen pintarlo. Y dijimos, bueno, pues si nos dejan pintarlo, entonces que nuestra publicidad no sea solo el espectacular, sino todo el edificio. El edificio era un edificio pequeño de dos plantas, pero muy visible tanto desde la autopista como en la ciudad. Hablamos con ellos y nos dejaron pintar el edificio y dijimos, bueno, pues entonces, genial, nuestro espectacular ya no solo va a ser la publicidad, sino todo el edificio. Y dijimos, bueno, pero si lo que nosotros estamos comunicando es great design faster, es decir, un mejor diseño más rápido, pues tendríamos que comunicarlo y decidimos que lo que íbamos a hacer es el día que montáramos el espectacular íbamos a pintar el edificio de la noche a la mañana para que fuera una demostración de que con Freepik es un diseño más rápido y mejor. Entonces, que la gente que pasó el día anterior por ahí y vio este edificio feo con un espectacular que no tenía nada porque estaba en ese momento desocupado, al día siguiente se encontró un edificio colorido con este letrer, con este mensaje de Freepik y firmado por la marca. Y eso nos generó muchísima visibilidad entre los vecinos, entre la gente que pasa diario por esa autopista, por esa autovía y también pues obviamente lo que siempre hacemos en marketing, generas contenido alrededor de esta acción, lo llevas a otros medios, lo llevas a redes sociales y lo amplificas. Qué bueno, una forma alternativa pero potente de romper en nuevos mercados. O sea que muy, muy bueno eso. Y algo que nos dio mucho orgullo es lo que empezó siendo un problema, una debilidad, se convirtió en una oportunidad que siempre es así. lo que pasa es que no siempre encuentras la manera de aprovechar estas oportunidades que hay detrás de los problemas, pero bueno, en este caso lo logramos. 100%. Oye, y hablando también de un poco de go to market, de romper nuevos mercados, ¿qué desafíos no tan obvios has encontrado al entrar en nuevos mercados? ¿Qué dirías que es lo más complicado? Sí, para mí siempre es un equilibrio en un nuevo mercado para una compañía. El equilibrio es entre tener una oferta que sea relevante para ese mercado en específico, pero que te permita ser eficiente para que no tengas que modificar toda tu oferta o hacer un cambio grande en tu producto que lo haga difícil y lo haga costoso y lo haga no rentable. Entonces, para mí siempre es ese. ¿Cuáles son los cambios, las particularidades que tiene este mercado que no son negociables? Encontrar cuáles son y cuáles sí podemos negociar que nos permitan que nuestro negocio sea escalable. Ese es para mí siempre el secreto de tener éxito en un nuevo mercado, en una compañía, en especial en una compañía tecnológica, pero creo que aplica a cualquier categoría, por lo menos las categorías en las que yo he trabajado no solo en marketing, pero también antes fui director creativo en agencias de publicidad y me tocó trabajar también en esto muchas veces a nivel global, a nivel regional y a veces a nivel solo dentro de un mismo mercado, dentro de un mismo país, pues no es lo mismo lo que quieres decir a veces en Andalucía que lo que quieres decir en Barcelona o en Madrid, ¿no? ¿Y esto cómo te gusta hacerlo? Hay mucha gente que para ellos es indiscutible tener a alguien local, ¿no? O que esté allí o una agencia de allí o algo así. ¿Es tu caso? ¿Estás de acuerdo con esto? Pues te diría que es el mundo ideal porque nadie va a entender el mercado mejor que un local, pero no es realista hoy en día, ¿no? entonces pues necesitas encontrar cómo suplir esta carencia. En el mejor de los casos por lo menos sí ir y que el equipo visite el mercado y que pase un tiempo en el mercado. Pero pues los recursos no dan ni siquiera para eso, ¿no? O los tiempos no dan para eso. Entonces nuevamente te tienes que meter a la web, investigar, ver si puedes entrevistar a algún local de preferencia que esté en el mercado sino alguien que viva en tu mercado pero que conozca o que sea originario de ese mercado. Nuevamente las redes sociales te ayudan mucho en ese sentido a ver que el contenido, los temas de los que se habla, el ángulo que tiene. Pues lo ideal es conocer lo mejor posible el mercado pero siempre 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 la limitante serán los recursos, el tiempo, el dinero, el equipo con el que cuentas. 100%. Bueno, Carlos, tú has trabajado en dos empresas de tech que son bastante potentes como son Twitter y Freepik y que también creo que son distintas a nivel de marketing a nivel de cómo se atraen esos usuarios nuevos y sobre todo relacionado con el revenue. Es decir, digamos que en Twitter tenías un lado que está quizás muy ligado más a ventas, ese marketing y es ligado a ventas y ese modelo quizás más sales-led growth y en Freepik es quizás un modelo más product-led growth que es el propio producto por así decirlo te atrae usuarios. ¿Cuáles dirías que son las grandes diferencias que ves en trabajar en marketing con un modelo u otro? Sí, es una muy buena muy buena pregunta. Mira, en el caso de Twitter yo estaba yo estaba haciendo un marketing muy enfocado en anunciantes no en usuarios justo lo que dices. Yo lo que lo que hacíamos en mi equipo de marketing era atraer más anunciantes y sobre todo que los anunciantes que ya usaban Twitter lo usaran mejor. Entonces, para nosotros era la estrategia no era convencer a los anunciantes de usar nuestro producto y nuestro servicio sino de que supieran cómo usarlo lo mejor posible porque la hipótesis que además comprobamos constantemente es si un anunciante se anuncia en Twitter de la manera adecuada va a ver buenos resultados y va a invertir más en la plataforma. Si tú atraes a un anunciante que no es el adecuado o que no sabe cómo usar la plataforma solo vas a generar una mala experiencia el usuario el anunciante se va a ir y ya no va a volver a invertir. Entonces, el foco en el caso particular de Twitter estaba más en que los clientes tuvieran toda la información y todas las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo. Trabajamos con los anunciantes y con sus agencias tanto creativas como de medios para que todos tuvieran el mayor conocimiento posible. Entonces, mucho de lo que hacíamos era generar contenido relevante que les ayudara a entender mejor la plataforma. Para mí, si te fijas, no está tan divorciado de un marketing con foco en el producto. Es un marketing con foco en el producto para que el producto haga un trabajo específico que es el que estás vendiendo. Entonces, esa es la manera en la que en el caso específico de Twitter lo hacíamos. En el caso de Freepik, lo que pasa es que pues Freepik para empezar tiene un modelo de negocio freemium que atrae a muchísimos usuarios y el reto históricamente fue la conversión, cómo conviertes estos usuarios que llegan de manera gratuita a suscriptores que pagan y es verdad que ahí el foco estaba en tener un mejor producto todos los días. Se aceleró muchísimo con la llegada de la inteligencia artificial porque el producto, porque la inteligencia artificial aceleró muchísimos desarrollos tecnológicos que antes no eran posibles y que hoy es posible desarrollar de una manera mucho más acelerada, pero además pues había muchos competidores intentando también desarrollar este tipo de soluciones, ¿no? Para mí esa es la experiencia, no sé si esto es fácil generalizar, ¿sabes? Pero por lo menos en estos dos casos son las estrategias que seguíamos muy claramente. ¿Y cómo es cambiar de trabajar con un modelo a otro? Es decir, de una empresa como Twitter a una empresa como Freepik a nivel mental sobre todo, ¿no? Porque entiendo que a nivel pues eso, tanto como cómo te estructuras tú, Cómo estructuras tu equipo y demás, me parece que tiene que cambiar bastante, ¿no? Y que quizás cambia mucho de Twitter unas conversaciones más con el equipo de ventas puramente, ¿no? Versus en Freepik quizás más con el equipo de producto, ¿no? Sí, totalmente. Pues fíjate que no lo había pensado, pero ahora que lo dices, si yo volviera a pasar por este por este cambio o para alguien que se encuentra en una situación similar, les diría que es muy importante pasar tiempo entendiendo la diferencia entre un equipo de producto y un equipo comercial. ¿Cuáles son las cosas que les interesan? ¿Cuáles son las cosas que les importan? ¿Cuáles son los métodos de trabajo? Tal vez eso fue lo que a mí me costó más trabajo porque evidentemente son áreas muy distintas con perfiles de personas muy distintas que requieren métodos de trabajar muy distintos y si marketing está en medio pues necesita moldarse a estos métodos de trabajo, ¿no? Las métricas que les interesan, la forma en la que les gusta ver los reportes, las metodologías de trabajo, la forma en la que le gusta comunicarse con otros equipos en este caso particular de marketing. Yo te diría que eso tal vez es en lo que me hubiera enfocado más o me enfocaría más si volviera a pasar por esta historia, ¿no? En primero entender muy bien cómo trabaja el equipo de producto y cuál es su proceso mental y después empezar a proponer formas de colaborar. ¿Y con qué modelo te quedas? ¿Cuál te gusta más o en cuál has tenido mejores experiencias? Es obvio que en cada empresa, aunque no se puede generalizar tanto, pero me interesa un poco entender con cuál te sientes más cómodo. No sé, la verdad es que no creo que haya uno más cómodo y otro más incómodo. También estaba pensando, bueno, entonces, ¿cuál es mejor para marketing? ¿Cuál facilita el trabajo con marketing? Tampoco lo sé. No creo que haya uno mejor que otro. Los dos tienen sus bondades y tienen sus retos. Te voy a decir lo que me parece muy interesante de uno y del otro, tal vez. Perdón que me salga por la tangente, pero de verdad que no tengo una respuesta. Pero lo que sí es muy interesante en el modelo que está más enfocado en ventas, digamos, o la comercial, es que cuando trabajas de la mano con el equipo comercial, tienes mucho más sensibilidad de la audiencia, del target, porque el equipo comercial está sentado con tu target todos los días, lo escucha, sabe que le gusta, sabe que es lo que no le gusta, lo que pide y demás, y te da muy buena retroalimentación. Y tal vez el trabajo que tiene que hacer marketing es entender mejor el producto y ayudar a que el equipo comercial entienda mejor para generar un poco de balance. Cuando trabajas en una compañía mucho más enfocada en el producto, a veces te toca a ti ser el embajador del target, de la audiencia. Tú eres el que tienes que hacer a veces esta labor, aunque los buenos equipos de producto lo hacen constantemente, pero tú muchas veces tienes que ser el abogado del usuario, el abogado del target en la compañía para un equipo de producto que por el otro lado entiende muy bien lo que ofreces, cuáles son las fortalezas y las debilidades de tu producto versus la competencia. A mí me parece muy interesante las dos y justo disfruté mucho eso, vivir primero con mucho más información del cliente y del mercado y luego vivir una etapa en la que yo tenía que hacer un poco más de esta búsqueda para ayudar al equipo de marketing y al equipo de producto. 100%. Oye, y a nivel de organización interna, digamos, del propio equipo de marketing, ¿hay algo específico que te guste o que prefieras hacer, sobre todo en entornos de gran crecimiento, de empresas que tienen que crecer muy rápido? ¿Hay alguna estructura interna que favorezcas más o algo que te guste distinto? a lo que suele hacer el resto de gente? Pues, para mí lo que es crucial y suena una obviedad, pero en mi experiencia no sucede mucho, es que las distintas áreas estén conectadas entre sí. Para mí, para lograr eso, necesitas tener OKRs, objetivos con resultados medibles en común y después o KRs por equipo, por área que construyen así estos objetivos en común. Cuando tú tienes, cuando logras que todas las áreas tengan objetivos en común, de manera muy orgánica se empiezan a comunicar entre ellas. pero algo en lo que yo le dedico mucho tiempo es, si no veo que hay dos áreas que deberían estar en contacto, se comuniquen en crear esos puentes entre las distintas áreas. Yo siempre me gusta estructurar el equipo pensando en que si un día me quito a mí, el equipo pueda seguir trabajando. Sabes, que yo no sea indispensable para el trabajo diario. Y eso primero con el equipo de marketing, con las distintas áreas del equipo de marketing, si tienes diseño, si tienes social media, si tienes equipo de performance, tal, que sucede entre el equipo de marketing. Y una vez que estableces eso, replicarlo con los equipos con los que debe trabajar el equipo de marketing constantemente. Para mí, ese es como el meollo del asunto, digamos, cuando eres cabeza de un equipo. Sí, por ejemplo. Bueno, decía Yara Paoli en otro podcast hace unos meses que el objetivo final de un líder es que se vaya y todo funcione sin esa persona. Entonces, me parece que va mucho en línea con eso y me parece muy interesante. También te quería preguntar ¿cuáles son un poco, o cuáles dirías que son esas cualidades que tiene que tener un buen CMO? ¿Cuáles las dos, tres cosas que en tu opinión son indiscutibles? No hay, o sea, no puede ser que no estén. Pues creo que un CMO para que tenga éxito tiene que, además de entender de marketing, tiene que entender la estrategia de la compañía, tiene que entender de negocios y de finanzas, porque creo que la labor más importante del CMO es conectar al, a las estrategias de marketing, a las estrategias de la compañía y a las estrategias del negocio que a veces no son necesariamente la misma. Entonces, para mí, esto es un elemento fundamental. y el segundo, que tal vez es más de filosofía, pero de verdad no creo que puedas tener éxito de otra manera, es entender que para que un CMO tenga éxito, el equipo tiene que tener éxito. Es decir, hay líderes que están muy enfocados en que se vea el impacto que ellos tienen y mostrar los resultados que ellos ofrecen. Y eso funciona bien al corto plazo, pero a largo plazo tú lo que necesitas es que el equipo tenga éxitos y que el equipo tenga impacto. Preocuparte más por eso, ¿no? A veces el trabajo de un director de marketing es más quitar obstáculos y generar el espacio para que el equipo pueda hacer su mejor trabajo, para que las posiciones claves que tienes tú puedan desarrollar al 100% su potencial. Y ya después tendrás que decidir si ese 100% es suficiente para la compañía o no. A veces, tal vez, tienes a una persona con un perfil equivocado en una posición y habrá que verse, pero primero genera el entorno para que esa persona pueda hacer al 100% con las capacidades y con los recursos que tiene. Para mí, eso es lo más importante de un 100%. 100%. Además, ya no solo a nivel de resultados de la propia empresa, del departamento de marketing, luego también a nivel de moral, porque esa gente también quiere tener éxitos, quiere escalar, quiere hacer cosas y, claro, si tú no ofreces eso o te centras solamente en ti, por así decirlo, pues esas personas seguramente acaben buscando sentir ese éxito en otro lado, ¿no? Entonces, lo veo muy clave esto que comentas. Sí, exacto, porque hay estos momentos que son clave. Imagínate que un viernes por la noche te vas a acostar en tu cama y de repente abres tu teléfono por última vez y te das cuenta que hay algo malo en el producto o que hay algo malo en la campaña y tienes que tomar la decisión de, bueno, pues el lunes temprano lo veo o me levanto y lo resuelvo ahora y nadie se va a enterar si hiciste lo uno o lo otro. Entonces, necesitas a alguien que esté lo suficientemente comprometido y motivado para levantarse de la cama en ese momento y hacerlo, ¿sabes? Porque puede ser una gran diferencia que eso se resuelve el viernes a que se resuelve el lunes por la mañana. 100%. Oye, Carlos, has comentado al principio que tú vienes del mundo de la publicidad, Tú eras publicista. ¿Cómo cambias a marketing? ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo acabas aquí? Sí, bueno, pues creo que la ventaja de haber sido director creativo muchos años es que, bueno, primero, la publicidad es un área del marketing. Segundo, pues mis clientes, la gente con la que yo trabajé durante muchos años eran los equipos de marketing de muchas compañías en muchas industrias distintas, entonces me dio un buen panorama. Y la otra cosa que tiene la publicidad es que te acerca mucho al usuario, la gente, al target, porque para poder hacer buena publicidad tienes que entender. Regresando a esto que decíamos hace un rato de behavioral economics, por eso tal vez me atrae tanto, porque todo gira en torno a entender cómo moldear el comportamiento de las personas, ¿no? Y para mí eso es algo que te da muchísimo la publicidad. Entonces, bueno, yo tenía esto y después llegó Twitter y me dicen, oye, pues deja la agencia y vente a trabajar con nosotros. Yo vivía en México en ese momento y me convierto en el primer empleado de Twitter en México y me toca empezar un equipo en Latinoamérica, manejaba un equipo para toda Latinoamérica, salvo Brasil, por cuestiones de lenguaje tenían un equipo aparte que se llamaba Estrategia de Marca y este equipo de Estrategia de Marca está ahí a la mitad entre la publicidad y el marketing porque justo el trabajo que hacíamos era trabajar con los anunciantes y ayudarles a que pudieran sacarle provecho a Twitter y al final esto significaba a las redes sociales, estoy hablando de hace 10 años, literalmente, para sus objetivos de marketing. Entonces, ahí empecé a trabajar y me dio la oportunidad de trabajar con muchos anunciantes en todo Latinoamérica y aprender cómo funcionaba. Y entonces, ya que después de que hice esto, me dice Twitter, oye, pues vente a Europa, vente a Dublín y ayúdanos a ser el director de marketing de Europa y Medio Oriente de Twitter y creo que era una transición no tan grande porque mi target, la audiencia para la que yo tenía que hacer marketing en ese momento eran justo los anunciantes con los que yo venía trabajando primero en Latinoamérica con Twitter, pero antes de eso en las agencias de publicidad y el otro target importante eran agencias de medios y agencias de publicidad. Entonces, por lo menos era marketing para un target que yo conocía muy bien y así fue como termina en el mundo del marketing. Pero bueno, ahora estoy nuevamente en una agencia de publicidad en Credo y justamente creo que por eso encajé muy bien en Credo porque me permite tener el círculo completo. Mucho del trabajo que estoy haciendo en Credo tiene que ver con la estrategia de marketing y de marca tanto de la agencia como de algunos de los clientes y de prospectos de clientes. Entonces, como que ha sido divertido. Pues, no sé, la carrera, mi carrera me ha llevado a reinventarme más de una vez y me divierte y también algo que creo que hay que valorar es la mirada fresca de aquellas personas que llegan de otro sector, de otras industrias que tal vez no saben la parte, muchas veces no saben la parte técnica y la tienen que aprender. Tienes que aprender a convivir. Yo siempre hablo de que a mí, yo llevo, no sé, por lo menos 10 años conviviendo con mi síndrome del impostor todos los días. Tienes que aprender a vivir con ello y ser muy honesto también. Mira, esto no lo sé, pero en cambio sé estas cosas que pueden ser útiles. 100%. Al final, yo creo, no se trata tanto de, digamos, de saberlo todo sino de confiar en que vas a encontrar la respuesta siempre, ¿no? O al menos, casi siempre, o vas a acercarte, ¿no? Porque al final hay tantísimas cosas que saber, o sea, ya solo productos distintos entre empresas distintas, sectores distintos, o sea, siempre hay algo que aprender, ¿no? En ese punto. Entonces, yo lo visualizo un poco así, ¿no? Al final, es confiar en que tienes las capacidades de y no tanto en las habilidades concretas porque al final siempre en marketing estamos cambiando continuamente porque la tecnología evoluciona y evoluciona todo de, pues, aparece una red social nueva, aparece lo que sea, ¿no? Entonces, 100%, 100%. Totalmente de acuerdo a Nexo. Y, bueno, has mencionado ahora, Credo, ¿cuál es un poco, no sé si lo has pensado siquiera, pero un poco estos próximos años, tú, pues, lo que tienes pensado, el objetivo, ¿te vas a enfocar puramente la publicidad de nuevo en la agencia creativa o...? pues, no en realidad. A mí, Credo, es un proyecto que me gusta mucho, es una agencia que ha crecido mucho en los últimos años en ciertas industrias, pero que tiene las capacidades, hay dos cosas que me gustan mucho, o tres. Primero, tiene las capacidades para abarcar muchas industrias y para trabajar con clientes de cualquier tamaño y de cualquier región, y eso para mí era muy importante, ¿no? Que sea un, estar en un lugar donde hay potencial de crecimiento. Segundo, tiene un equipo muy sólido y sobre todo tiene tres directivos con mucha experiencia, que conocen mucho su industria y que siempre están buscando innovar y crear cosas distintas. Y la tercera cosa que me gusta mucho de credo es que además de contar con un equipo de publicistas y de marketing muy serio, de contar con un equipo tecnológico que está al día, cuenta con un equipo de ingeniería que para mí cuando combinas la ingeniería con el marketing se hacen cosas muy interesantes y que es muy muy distinto. Entonces, bueno, está eso, pero también algo que me está pasando en los últimos meses y que me entusiasma mucho es que se me acercan founders de startups, algunas incipientes, otras más desarrolladas, a decirme, oye, pues ven y ayúdame y dame algunos consejos o ayúdame a guiar algunas de las estrategias y necesidades que tenemos. Creo que a partir de esto que hemos venido hablando todo el tiempo, de cómo combinar el growth y el performance con una marca, cómo la marca se vuelve una herramienta más para el crecimiento de una compañía y no como a veces se piensa como un lastre o como un gasto o como si fuera algo distinto. Entonces, eso sí espero, seguir trabajando con estas compañías y mientras seguir trabajando con el proyecto de credos y mientras pueda llevar las dos cosas a la vez. Carlos, para cerrar, me gustaría preguntarte porque al final sacamos muchísimas cosas buenas de este podcast y también me gustaría entender o escuchar de esos momentos más difíciles en toda esta trayectoria. ¿Cuáles han sido esos momentos más duros, más complicados? Pues, oye, estando en Twitter, en Freepik, porque me parece que de ahí también en entornos de gran crecimiento salen también momentos difíciles, ¿no? Sí, no han faltado, no han faltado momentos difíciles. Retomando algo que comentábamos hace un momento, pues, yo durante muchos años trabajé en un sector muy específico, agencias de publicidad en el área creativa, ¿no? Y como que el crecimiento es muy orgánico y pues, cuando vas creciendo de posición, siempre hay un proceso de adaptación, pero es como muy normal y está muy establecido. Cuando salgo de la agencia, la última agencia de publicidad en la que estuve, que es Chail, que es la agencia del grupo Samsung, a pesar de que era una agencia muy tecnológica, muy mobile, porque atiende a Samsung entre otros clientes y paso al equipo de Twitter, yo me acuerdo que llegué el primer día a Twitter y yo decí, yo me sentía pues un impostor realmente, un fraude, porque me acuerdo que, como te decía, yo era el primer empleado, entonces no había un equipo de Twitter en México, pero viene mi jefe que vivía en San Francisco o en Nueva York, perdón, vivía en Nueva York y viene a México como hacerme una inducción y sobre todo a presentarme con algunos clientes, entonces vamos con un anunciante muy, muy grande y nos presentamos y él hace toda la presentación, dice, mira, Carlos se acaba de integrar al equipo, ya tenemos alguien aquí en el mercado que les puede ayudar con la parte de estrategia y de creatividad y él hizo la presentación y el CMO de esta compañía dice, me parece genial, me encantaría que regresaran pronto a mostrar esto a mi equipo porque estábamos en la reunión con los directivos, creo que es muy importante que ellos lo vean y dice mi jefe, claro, mañana viene Carlos y habla con tu equipo y él se los enseña y yo salgo de la reunión y le digo a JP, oye, yo entré hoy, todavía no he tenido mi proceso de inducción, en ese momento en Twitter te llevaban una semana a San Francisco a todos los empleados para que tuvieran una inducción en el producto, como funcionamiento, en la compañía y demás, como hacemos la narrativa y yo no había pasado por eso, pero ¿cómo va a regresar mañana si no sé nada? Y me dice, mira, tú ya escuchaste, era la cuarta reunión que teníamos ese día, tú ya me escuchaste cuatro veces hoy, ya sabes más que el 90% de la gente en México, tú regresas mañana, vámonos, y a partir de ahí he tenido momentos muy difíciles en estos cambios de etapa, ¿sabes? cuando después me fui a marketing en Dublín con Twitter, pues yo, oye, yo nunca había hecho marketing, nunca había trabajado para mercados europeos, nunca había trabajado, no conocía el Medio Oriente, menos trabajar con el Medio Oriente, y sí hay meses de transición en los que te sientes muy inseguro y que son muy complicados. Me pasó cuando entré a Freepik también, como decíamos, eran cosas muy distintas, y ahora que di el salto al mundo de la consultoría y que estoy concreto, como que ya por lo menos me acostumbré a que el impostor, el síndrome del impostor va a estar conmigo todo el tiempo, y ¿sabes qué? es lo que le digo a mucha gente, se lo decía mucho sobre todo cuando estaba en Twitter a la gente nueva, y le decía, mira, a lo mejor te vas a sentir que eres un impostor. Yo sé que es difícil, pero en lo que yo te puedo ayudar es en decirte que es normal, que no eres el único que siente eso, y que la mayoría de la gente que entra a una compañía como Twitter pasa por eso, porque antes de Twitter no había otra compañía, entonces la gente no viene de una compañía similar ni de un sector similar, ¿sabes? Entonces, como que aprender eso, que sentir lo que sientes cuando tienes este síndrome es normal y aprender a convivir con él y pues a intentar combatirlo. 100%. Y además, esto último que has comentado me parece que está muy relacionado con el principio del podcast, ¿no? Porque al final, pues eso, todo entras a Twitter y lo que estás viendo al principio es la marca, no estás viendo la empresa, ¿no? Estás como que te impone la marca y dices, ¿qué hago aquí? ¿no? Y por eso sientes ese síndrome del impostor y luego pasa el tiempo y dices, es otra empresa como otra cualquiera, quiere decir, es Twitter pero es una empresa más. Entonces, no sé, me parece muy, muy, muy clave eso. Bueno, Carlos, pues, pero nada. No, es que es verdad lo que acabas de decir, no lo había reflexionado de esa manera, pero es verdad, justo, justo este proceso es el que viví yo. Total, al principio como que luchas contra esa idealización, ¿no? es del branding, es el poder del branding y luego ya ves la empresa real y ves que son personas y ves que hay cosas malas y cosas buenas, ¿no? Es un poco como cualquier relación incluso con una persona, ¿no? Así que, 100%. Bueno, Carlos, pues, la verdad que ha sido un podcast de 10, súper, súper interesante, me quedo con muchísimo aprendizaje, creo que además, a día de hoy, quizás, estamos incluso haciendo un retorno al branding, ¿no? poco a poco porque estamos probando, muchas empresas están probando el performance y obviamente que ayuda y funciona, pero también hay cosas del branding que no se pueden sustituir por performance y, bueno, pues, creo que ha quedado bastante claro con todo lo que hemos hablado. Así que, Carlos, muchísimas gracias por pasarte. No, al contrario, Alex, muchas gracias a ti, la verdad que yo disfruté también mucho la conversación, también me voy con aprendizajes y ojalá que se repita, me encantaría. 100%, ya en, no sé, en un año así, nos cuentas a ver qué estás haciendo, qué tal la consultoría y, bueno, a ti que estás escuchando esto, un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.